Música Me gusta mi reggae No, no, no Fue Fua Fua Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo, cómo es que estás Estás dura, yo te doy un 20 de 10 Estás dura, dura, dura Bócate el limón y tequi, yo sé cómo es que se prende bequi Después que me pongo triple equi, porque las shorty shorty son las del ticket Quieres conquistarme, pagan el ticket